Autoridades analizan reubicar la colonia La Rueda en el municipio de San Juan del Río, informó el gobernador. A continuación, la información. Refirió que será necesario dialogar con el Infonavit y el gobierno municipal de San Juan del Río para identificar si la reubicación se puede realizar, pues consideró que nunca debió de haberse desarrollado en esta colonia, en ese lugar. Propone el diputado local del Partido Verde Ecologista de México, Ricardo Astudillo, la creación del primer banco del agua en Querétaro, con el objetivo de contar con infraestructura hidráulica para tener agua disponible y evitar inundaciones. Aseguradoras atienden más de 50 reportes por afectaciones de lluvias en el municipio de Querétaro, informó el secretario de Finanzas. Derivado del Frente Frío Número 2, la Comisión Nacional del Agua, a través del Servicio Meteorológico Nacional, pronosticó lluvias muy fuertes para Querétaro durante este martes. La Universidad Autónoma de Querétaro anunció la realización de un concierto a beneficio del vacunatón, con el objetivo de recaudar fondos para el desarrollo de la vacuna contra COVID-19, que lleva a cabo esta institución. Esta mañana, una persona perdió la vida después de que un vehículo lo impactó y cayó de una altura de más de 30 metros. Los hechos ocurrieron en la Colonia 2 de Abril, en Hércules. Algo diferente, algo seguro, algo muy sabroso, Suite 18 del Hotel Impala. Terraza, cantina, botanera sabrosísima. En el Hotel Impala, sin problema de estacionamiento, entrando por corregidora al subterráneo. Ven a disfrutar de estupendas botanas en el mejor lugar, con el mejor ambiente. Suite 18, lo nuevo, lo mejor, diferente. Atrévete a probar Suite 18, Hotel Impala. Esta y más noticias las puedes consultar al momento en nuestras redes sociales Magazine TV Querétaro y nuestro portal andresesteves.mx ¡Gracias! 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 ¡Gracias!